The Last of Us llegó aquí para quedarse Basada en el juego homónimo y publicado en el 2013 llega la serie The Last of Us Creada por Craig Madsen y Neil Druckmann, que es uno de los creadores del primer juego Con música de Gustavo Santaolalla, que es el compositor de los juegos Con un elenco encabezado por el mandalorian Pedro Pascal como Joel Bella Rancic como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, el hermano de Joel Am Torf como Tess y, en este episodio, Nico Parker como Sarah, la hija de Joel Tenemos esta historia post-apocalística, ustedes saben que a mí me gusta este tipo de historia Especialmente cuando tienen que ver con zombies o infectados Y The Last of Us es uno de estos juegos que marcó un hito en la narrativa de los videojuegos Una vez salió The Last of Us, la línea entre que es una narrativa cinemática en un videojuego Versus una película, se diluyó más, se puso bien finita Pero como llevo diciendo, probablemente por los pasados 15 años El género de superhéroes va a ser sustituido por adaptaciones de videojuegos Siempre y cuando veamos adaptaciones de calidad Y The Last of Us nos presenta eso Este primer episodio está en la freaking madre Ha pasado mucho desde Super Mario Bros. la película Pero en cuanto a live action, The Last of Us en base a este primer episodio Probablemente y virtualmente se postula como la posible mejor adaptación basada en un videojuego Claro, el formato de serie es uno que es bien conveniente para adaptar estas historias Con las series puedes tener un aproximado más realista que una película Que me hubiera encantado ver una película basada en los primeros 30 minutos de este episodio Que es la apertura del juego Sí, definitivo Pero a la misma vez hubiera sido más de lo mismo Porque The Last of Us cuando empieza, especialmente esta serie Es un derivado de muchas cosas que hemos visto Tiene referencia a Resident Evil 1 y 2 Cuando se separan porque choca algo y hay un fuego Eso es full Resident Evil 2 Y cuando vemos a la vecina levantarse como el primer zombie de Resident Evil 1 Pues, obvio Además tenemos este escape a los Dawn of the Dead de Zack Snyder de 2004 Y sí es derivado pero a la misma vez es fiel al juego Lo que pasa es que los primeros 30 minutos Añaden como 15 minutos de desarrollo de personaje Y de narrativa a ese principio Lo que hace que sea fiel pero más profundo incluso que el juego Sorry para los gamers pero en mi opinión Los primeros 30 minutos o la apertura de The Last of Us para mí Es una versión superior a la del juego Porque narrativamente y cinemáticamente es superior Vamos a hablar del casting Pedro Pascal, un latino como Joel Perfecto En ningún momento pensé que no se parecía al Joel del juego Porque esto sigue siendo una adaptación Sarah en el juego es rubia No importa, es una adaptación Ellie, básicamente un avatar de Ellen Page en aquel entonces E irrelevante Bella Run-Z Lo poquito que tiene que hacer en este episodio lo hizo bien Pero el problema era que no capitalizaran en eso Y lo hicieron a la perfección Primeros 30 minutos de la serie Perfecto A plus De hecho la apertura que se desarrolla en los 60 Freaking love it Me recordó a TAR En el sentido de que Este vómito de exposición Pero funciona Hasta todo lo que tiene que pasar en la apertura Sin dar spoilers para aquellos que nunca han visto el juego Y brincamos a 20 años después Y a pesar de que después de esos primeros 30 minutos La estructura no me encantó del todo Fue lo que tenía que ser Nos presentó a Joel Nos presentó en En qué etapa de su vida está El mismo Joel de 20 años atrás Introducen a Ellie Introducen a los Fireflies Introducen todo lo que tienen que introducir Más el mundo se siente real Sin embargo En esta parte donde el ritmo narrativo Pues cambia Y es normal Aquí es donde se convierte en una serie Los primeros 30 minutos Se sentía como una película And I love that Después de ahí Pues obviamente Toda una serie Tenemos que estirarla Lo cual Me da mucha Expectativa Para el próximo episodio Porque Este episodio Terminó donde tenía que terminar Y ahora lo que quiero ver Es la dinámica Entre Joel Y Ellie Y Tess Que también está por ahí La música Amo Que la música Uno sea la del juego Los arreglos son mínimos Pero amo la utilización de la música La música Es utilizada Sabiamente El compositor Le da la oportunidad A que Experimentemos muchas cosas A través de los ojos de Joel Sin necesidad de manipularlo Emocionalmente Con música O de manipularnos Emocionalmente con música Pero cuando empiezan Las notas a tocar Ya sea con la guitarra Que es el instrumento principal De esta composición Del score de la serie Igual que en el juego Tú lo sientes Y la apertura Lo Uff Es dura Esta serie Promete mucho Este primer episodio Es excelente Realmente no tengo Ningún tipo de queja En parte Técnica Más que todo Pues El formato de serie A lo largo Le va a beneficiar Vamos a tener muchas horas De Joel y Ellie De desarrollo de personajes Este episodio Es bastante fiel A esa primera Hora del videojuego Va a añadir cosas Una serie Obviamente Va a añadir cosas Y va a tener diferencia Eso Duh O sea Eso se cae de la mata Decirlo Y por eso es que yo estoy Si quiero ver La historia del juego Veo los cinematics del juego Y al momento Está genial Me encanta el elenco Me encanta el vestuario La ambientación El world building La narrativa ambiental Cómo han sembrado semillas Que vamos a ver A lo largo Desarrollarse Cuáles van a ser los cambios Esta profundidad En el personaje de Joel Cuando lo vemos En esa última escena De la apertura Nosotros vemos Cómo ese personaje De cierta forma muere Y después Tenemos Esta nueva versión Del personaje 20 años después Es poderoso Es bien poderosa Para mí Nico Parker La partió Como Sara Wow Esa nena Le metió con todo Cómo lograron Mantener Un aspecto dramático En estos momentos Zombies Cómo los diálogos Se sienten reales Cómo incluso Se sienten más Naturales Que los del juego Que de por sí Son excelentes Cómo integran El juego Con la serie Para hacer Satisfactoriamente Una adaptación Que tanto los fanáticos Del juego Como la persona Que nunca ha escuchado De las Oz Se la disfruten Por igual Es brillante Y es por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A The Last of Us Episodio 1 Una A Los Episodio 2 De The Last of Us Infected Love it Ambos prólogos Tanto el del primer episodio Como el del segundo episodio 10 de 10 La música Sigo amando Como la utilizan Esporádicamente Y sutilmente Lo más que me gustó De este episodio Es el ritmo narrativo Porque si bien probablemente Los primeros 30 minutos Del episodio pasado Son mejor Que ambos episodios En sí El ritmo narrativo De este episodio Es consistente Antor Como Tess La partió Un personaje Complejo Humano Si ven la parte final Del episodio Cuando hablan de ¿Verdad? De lo que pasó Del making of Del episodio Un personaje que De cierta forma Recupera la esperanza Pero no deja de ser humana Con miedo Con necesidades Y es un personaje Que hasta su última escena Es bien complejo Ver a Runcie Como Ellie Tuvimos más oportunidades De verla En este episodio Y creo que hizo Un gran trabajo Un personaje Que es likable Un personaje Que tú quieres ver Cómo evoluciona Su relación con Joel Tuvieron ese momento Mientras Tess estaba Verificando Si había camino El setting Ellos empezando Esta aventura Caminando por la ciudad De día Freaking love it El CGI Si le fuera a dar punto El CGI Sería 9 de 10 Porque si bien Es bien bonito Estos paisajes Y estos edificios Uno encima del otro No es tan invisible Como para que tú digas Ah eso es CGI Lo vende Un 90 a 95% Ese 5% Que le falta Es lo que le resta Un puntito Eso va a afectar Mi punto de cima final No Es una serie Que se ve espectacular Este episodio Empezamos a verlo Como una adaptación Es diferente Al canon del juego No están las esporas ¿Qué pudieron añadir Esta parte del juego? Probablemente El primer episodio Estaba el setup Para que fuera Como el juego Que fueran los militares Que lo estuvieran siguiendo I get it Pero este episodio Funciona como Un basurero De exposición Entiéndase En este episodio Tenemos que establecer Muchas de las reglas De este universo Y como funcionan Los infectados Y por lo menos A mi me gustó Mucho Como quiera pudieran Haber traído a los militares Claro Iba a costar más dinero Pero como quiera Lo hubieran podido traer Porque pudieron haber Hecho Que los militares Lo estaban siguiendo Por eso Ellos Tienen que escapar De el edificio Que está en ruina Y meterse a través Del museo En el museo Cuando están siendo Atacados por los clickers Voy a ir ya mismo Por los clickers Los escuchan los balazos Y se van Ellos siguen escapando Encontrar a la gente De Firefly muertas Piensan que son Los militares Pero no lo son Y cuando llegan Los militares A arrestarlos Ahí empiezan a venir Los infectados Y pues Pandemonios Los militares Pudieron ser parte De este episodio Entiendo por qué No lo fueron Pero pudieron ser parte Yo soy una persona Que ama cosas sencillas Por ejemplo Esa escena cuando Entran al museo Hay una toma Desde un high angle Cuando están entrando Que dura Dos, tres segundos Máximo Freaking love it Y por alguna razón Mientras veía este episodio No podía dejar de pensar Ya es tiempo De hacer Una serie A este nivel De Silent Hill Creo que tienen Todos los elementos Para hacer una serie De ese primer juego Específicamente Los clickers Es verdad que hay momentos En donde no se ve Qué está pasando Por Verdad Por Como está firmada Y por la oscuridad Que está creando Una Tensión artificial Hasta cierto punto Pero no por eso No está bien hecha Y el diseño Fiel al de los juegos Y el uso De maquillaje De máscara Hace que todo Se sienta más palpable Estoy loco de ver El próximo tipo De infectado Que van a traer En la serie Sigue siendo Una adaptación Fiel Obviamente Siendo adaptación Pues va a tener Su variación Va a tener Sus diferencias Y si tú eres un gamer Y no puedes aceptar eso No te vas a disfrutar La serie Por lo que es Lo cual es una pena Porque De dos episodios Los dos han sido buenos Me gustó mucho Cómo traen cosas nuevas Y las mezclan Con cosas del juego Para seguir Manteniéndolo fresco Que no se Desvíe tanto Como la de Resident Evil Pero que tenga Su diferencia Y si después Al final del día Se convierte en algo Totalmente diferente Que sea porque Se lo ganó Porque Sembró la semilla Y fue Creciendo Hasta convertirse En su propio ente Dicho todo eso Es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Infected Una A Este tercer episodio Uno de los mejores episodios Que yo he visto En cualquier serie En mi vida Como ustedes saben Una de las cosas Que más yo disfruto De esta Reinterpretación De la historia del juego Son los flashbacks Y cuando este episodio Empezó sin flashbacks No es que me moleste Pero dije Ah bendito No voy a dar el flashback Y eventualmente Me dieron El flashback De la vida Literal Con Joely y Ellie En Boston Ellos siguen caminando Pero Necesitan Recargar municiones Así que van a ir A casa De un conocido De Joel Y Tess Y este es Bill Interpretado por Nick Hoffman Pero antes de ir ahí Quiero hablar de la escena Cuando están en la tienda En donde por algún tipo De razón Ellie Baja a una Tampilla Y encuentra Un infectado Entre Escombros Que es una Más interesante Tanto Porque vemos Con la naturalidad Que ella mató A este zombie Pero también Vemos su curiosidad Por esta infección Que ella Posee la cura Fue una escena Bien interesante Y esto nos lleva A Joel Dejando Su rifle Automático Y Yéndose A casa De Bill Y cuando están pasando Vemos la famosa Escena del avión Y también Vemos que van a pasar Por un lugar En donde Hay muchos restos De humanos Que no estaban infectados Y entonces Aquí el episodio Nos tira este flashback Y la transición Que hicieron Para hacernos pensar Que iban a ver Esta historia Trágica De esta mamá Y su bebé Fue Freaking genial Porque de aquí Pasamos A Bill Este survivalist Que tenía un bunker En su casa Estaba preparado Para cuando esto pasara Y él se apropia A este pueblo Y como ver Una versión De John Alon Pero competentemente Hecha para adultos Y entonces Conoce a Este otro sobreviviente Frank Interpretado por Murray Barnett Y Tú ves La relación De ellos dos Y este episodio Como dije El flashback De la vida Porque además De su duración ¿Verdad? Que es la trama Principal del episodio Nos muestra La vida De estos dos personajes Y eso me pareció Tan fascinante Porque obviamente Nos están presentando Una pareja gay Cool En el juego ¿Verdad? Está implícito Que ellos eran pareja Pero Es mostrarnos Esta relación De amor Que surgió A la mitad De la vida Y fue genial Los segmentos Que uno ve De ellos Y las transiciones Y estos momentos Dulces Esta complejidad Y cómo se complementan Ambos Por ejemplo Cuando están Las fresas Y Bill Casi empieza a llorar Cuando prueba Las fresas Hay tantos momentos O como cuando son Atacados Y hieren a Bill En el estómago Y después cortamos Y ¿Verdad? Tenemos un Panoramic shot Y vemos a alguien En silla de rueda Pues automáticamente Pensamos Que es el Bill Y no Es Frank Es genial Y Entendemos El mundo Que estas dos personas Crearon Y la parte de cine Filamía Le hubiera encantado Ver una película Así De estos dos personajes Una película Dame 80 100 minutos 2 horas De estos dos personajes Pero la misma vez Agradezco tanto Que sea un episodio Porque Es tan efectivo O sea Este episodio No tiene fallas Esto es un episodio perfecto Narrativamente Esto es un episodio perfecto El nivel actoral La dirección El guion Como esta escrito Definitivamente llore Lore Y me gusto Que No llore Con la parte final De la historia De estos personajes Lore en otro momento Cuando tenia que hacerlo Cuando ellos quisieron Creo Que llorara Que es cuando Están sentados ¿Verdad? En esos últimos minutos De De la vida Y relación de estos personajes Están sentados Y le estaba pidiendo Como que Hoy va a ser el último día Esa fue la escena Y realmente Fue genial Como trabajaron Este episodio Como le dieron Una profundidad Que no tenia El personaje De Bill En el juego Y nos dejaron Ser parte de ellos Y Se convirtió En una relación Intima Tanto De nosotros Como público Como entre los personajes Porque Vimos Esos momentos Que los definieron Esto Un episodio Que se merece No solamente Ser aplaudido Y Recordado Si no se merece Los premios El nivel actoral De Nick Offerman Está a otro nivel Y lo mismo De Murray Barlet Wow Puedo decir que quizás La parte del avión Se vio un poquito CGI Esa es mi única Queja Con el episodio Maybe Pero Eso es todo O sea ¿Tú quieres ver Un episodio Perfecto De una serie? El tercer episodio De The Last Us Es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar Una Aplos Acabo de terminar De ver episodio 5 De The Last Us Ok En este video Voy a hablar De los episodios 4 y 5 De The Last Us Después del excelente Episodio 3 Que para mi fue Perfecto 10 de 10 Aplos Vamos al episodio 4 Y el episodio 4 No es que está malo Me encantaron Los dad jokes Pero es un episodio Filler Y cuando venimos De un episodio Standalone Para un episodio Filler Pues Se siente En el sentido Que se siente Como una secuencia De acción del juego Y Lo interesante Del episodio O lo que funciona Del episodio Es que Siempre toma sus momentos Para Desarrollo de personaje Ya sea Con la interacción Entre Joel Y Ellie Cuando le está enseñando Cómo usar el arma O pequeños momentos Cuando están bromeando Entre ellos En este cuarto episodio Ellos llegan A Kansas Y Pues Les tiende a una trampa Y Como Joel Ha hecho esto Pues sabe que es una trampa So Puede escapar No sin antes Tener que matar A dos personas De la resistencia Y aquí cortamos A Kathleen No sé cómo se pronuncia La tipa loca Su performance Me recuerda A la de La tipa De The Mist La fanática religiosa Que Este personaje Con esta calma Pero Tú sientes Las malas intenciones Y Está obsesionada Con un tal Henry Y menciona a Henry Varias veces Está buscando a Henry Y cuando encuentran Los cuerpos De los que Joel mató Ya dice Esto fue Henry So Este episodio Se siente filler Porque Realmente Es solamente el setup De lo que va a pasar En el próximo episodio Así que por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar Episodio 4 Una C Plus Quizás El episodio más flojo De la serie Y no tiene Flashback Y en el episodio 5 ¿Verdad? Continúa como termina Episodio 3 Que es con Ellie Y Joel Siendo Ambush Por Henry Y Sam Pero episodio 5 Empieza con un flashback Hace sentido Y aquí vemos Ese proceso En donde La resistencia Sacó a Fedra Y Eh Nasty Violento Hay una secuencia Cuando está Narcando a alguien Que me recuerda A la apertura De Resident Evil O ser cinemático Y aquí vemos Lo violento que es El humano Y como Se presenta Como el verdadero Villano De la historia En el episodio 4 Hay un hint De que se está Hundiendo la tierra Y que hay algo Debajo de la tierra Pero no sabemos Que es En este episodio Lo descubrimos Es que hay Túneles Debajo de Kansas Que son los que Joel Ellie Sam Y Henry Van a utilizar Para escapar De la ciudad Y algo que a mí De este episodio Es La utilización Del personaje De Sam Henry Y la interacción Con Joel Y Ellie Estos dos hermanos Sam Es el menor Es mudo Es sordo mudo Y Siempre tiene Esta Esta libretita Este artefacto Que es como Los cositos Que uno dibujaba Y después lo movía Y se iba a las líneas Algo así En donde se comunica Levanta la página Y lo vuelve a poner Y se va a la página Y Esta relación Tan humana En donde presentan Estos personajes Que son mucho más complejos De lo que parecen Porque incluso Kathleen O como sea que se pronuncia Es un personaje complejo Ella quiere vengarse De Henry Por algo que él hizo Y Henry sabe que está mal Y ella sabe que está mal Pero Al final del día Me importa Y esto nos lleva A toda esta Secuencia Y todo este Laberinto De emociones Entre los personajes Que si bien No se explora De una manera Más significativa Al final Resulta teniendo El mismo impacto Específicamente En los personajes De Sam y Henry La parte Del personaje De ella De Kathleen Katelyn Fue bien anticlimática De bien La que ver Es lo menos Que me gustó Del episodio Y es que Henry Le hizo el ambush A Joel y Ellie Porque Para él Ellos son la única Forma de que Él va a poder Escapar Seguro De la ciudad Ya que él No es alguien Experimentado En armas Ni nada Por el estilo Nos metemos Estos túneles Y uno esperaría Que hubiera una secuencia Dentro de los túneles De otro No Relax Shilling Terminan saliendo De los túneles Entonces son atacados Cuando están pasando Por un Por un área Residencial Por un señor Que tiene un rifle Y mala tontería Y eventualmente Llega la resistencia Y comienza Esta escena De acción En donde Están empujando carros Y de momento Joel mata La conductora Y el carro explota Y se hunde el carro En la tierra Y empiezan a salir Un montón De infectados Y de momento Sale el blotter Y ese es como El primer jefe Del primer juego Y tenemos Esta referencia A cuando ¿Verdad? Cuando el blotter te mata Que es como un fatality O sea, sí Tiene que pasar Es una historia Basada en un videojuego Con infectados Slash zombies So, ya, sure Tiene que pasar Pero esta secuencia Para mí Estuvo bien La que ver Y ese final Esas Tres escenas finales Entiendose Ya cuando están Joel Y Henry hablando Y después Cuando vemos A Ellie ¿Verdad? Hablando con Sam Y este diálogo Sin diálogo Tan emotivo Entre ellos dos Esta interacción Tan emotiva Entre ellos dos Y descubrimos que A Sam lo mordieron Y es devastador Esa secuencia Es devastador No al nivel De episodio tres Pero El final Da duro Esa secuencia Entre Sam Y Henry Final Y Gran episodio Específicamente Por su final Sigue demostrando Que esta serie Funciona Porque le da tiempo A respirar A sus personajes Porque le dedica tiempo A que los personajes Reaccionen Una de mis interacciones Favoritas Cuando Sam Se ríe Por primera vez Con Ellie Y Henry lo mira Y fácilmente Pudiera haber cortado Pero dan el tiempo Y él dice Hace tiempo No lo escuchaba Reír Eso es lo que Hace la diferencia Pero Entre lo bueno Lo malo Y lo que Yo le voy a dar A episodio 5 Una B Plus La primera temporada De The Last Us Llegó a su fin Y es momento De hablar sobre ella Le hice reseñas A los primeros Cinco episodios Así que si no lo has visto Te recomiendo que lo veas Y en este video Voy a estar discutiendo Los otros 4 episodios Que no le hice una reseña Más Mi pensamiento general Sobre la serie Así que vamos a empezar Con el episodio 6 King El cual se desarrolla 3 meses después De la muerte De Henry y Sam Y este más que todo Es un episodio Dramático No salen infectados Es todo sobre la relación De Joel y Ellie A Joel le empiezan A dar ataques de pánico Tenemos una excelente escena Con Ellie Mirando la aurora boreal Y en donde se discuten Los sueños De cada uno Uno ve Que su relación Ha evolucionado Joel se queda dormido Ellie se queda siendo La guardia So También vemos que Ellie Tiene un poco más De protagonismo En cuanto a Su responsabilidad Para este viaje Eventualmente cruzan El río de la muerte Son emboscados Por este grupo Y después Vamos a Jackson En donde Por fin Joel se reencuentra Con su hermano Que está lo más bien Joel pensaba Que lo iba a rescatar No Su hermano está casado Y a punto de tener Un hijo Con María Que es la líder De esta comunidad Y ella era Una abogada Y básicamente Eso vamos a tener Un contraste Bien fuerte Cuando lo comparemos Con otra comunidad En episodio 8 Este es otro Momento decisivo De la vida de Joel Que es cuando Tiene que dejar A Ellie Porque le están Dando ataques De pánico Porque no se considera Que es lo suficientemente Fuerte Para continuar el viaje Pero la realidad Es que no se considera Suficientemente fuerte Para perderla Porque Él ya la quiere Como si fuera Una hija Lleva meses con ella Y a pesar de que Ha intentado poner Una barrera Entre ellos dos Es obvio Que la misma Se ha quebrantado Y ya Eliminando la necesidad De saber Cómo está su hermano Realmente a Joel No le queda mucho Así que tenemos Todos estos momentos Dramáticos Tenemos esta conversación Entre Joel y Tommy Tenemos esta conversación Entre María y Ellie Que María representa Un El primer personaje Probablemente en la serie Que Que Intelectualmente Supera A Ellie Por lo menos Hasta este punto La interacción De Joel y Ellie Directamente sacada De los videojuegos Es cuando se confrontan Y se dicen Cosas hirientes El guion de este episodio Es de los mejores de la serie Es verdad que no Sale infectado Es verdad que no Hay Una Tensión O un obstáculo Que superar Por lo menos físico Pero si lo hay Emocional De hecho Ellie va al cine Y ve de Goodbye Girl 1977 Una película apropiada Para Los temas Que se trabajan En este episodio Dicho eso Que no haya un obstáculo físico No significa que no haya tensión Porque cuando ellos cruzan el puente Y son emboscados Hay tensión Cuando mandan al perro Para oler a Ellie A ver si ella es infectada Uno siente tensión Dicho eso Esa escena también se siente Como si fuera para televisión regular En donde van a cortar para los anuncios Y después vuelven a traer la escena Y vemos el resultado Yo diría que quizás Ese es el peor atributo de este episodio Que se siente novelesco Hasta cierto punto Pero es en la estructura No necesariamente En los diálogos O las actuaciones Y mucho menos El valor de producción Gran episodio Jackson se ve en la madre Jackson en el primer juego No se explora lo suficiente En el segundo Donde realmente lo vemos E hicieron un gran trabajo En esa representación El final Ellie y Joel Tienen posiblemente El mejor momento Entre ellos dos El momento en donde Más interactúan Como padre e hija Básicamente En donde Joel Le enseña a usar El rifle Y cuando llegan a Colorado Pues ven los monos Y eventualmente Son atacados Y Joel pues herido El episodio se acaba En el mejor cliffhanger De la serie Probablemente Este será el episodio Donde vemos más interacciones De Joel y Ellie Con otros personajes Nos da la oportunidad De ver el nivel actoral De estos dos actores Y como convergen Cuando están juntos Y la química De los personajes Es por eso Que entre lo bueno Lo malo y lo que hay Yo le voy a dar A King Una B Y con eso pasamos A episodio 7 Left Behind Como el DLC En el que está inspirado Y parece que El sinónimo de DLC Cuando lo trasladamos A serie Es filler Porque este episodio Es tremendo Boquete No es que está mal dirigido No es que está mal actuado No es que no tenga Un gran valor de producción Y el departamento de arte Se haya botado Rediseñando este mall Que estaba a punto De ser destruido No, no es nada de eso Es un episodio Que está bien hecho Literalmente Si lo cortamos De la historia Y dejamos la escena En donde Ellie Cierra la puerta Y tiene un flashback De dos o tres segundos Daría lo mismo Este es el episodio Que cuando yo vuelva A ver la serie Probablemente Me voy a brincar A mi no me gustan los fillers Y esto es un filler Me hizo sentir Que estaba perdiendo Mi tiempo Porque ya yo sabía Hacia donde iba el episodio Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Left Behind Una C+. Y brincamos A episodio 8 When We Are In Need Que es otro De los mejores episodios Escritos de la serie En donde ahora Vemos a Ellie Tratando de defenderse Y defender a Joel De un grupo De caníbales No es que son Trogloditas Que están vestidos Con pieles Y simplemente Atacan a Ellie Y a Joel Y se los empieza a comer No Es una comunidad Que podemos contrastar Con la de Jackson Que en vez de estar Basada en leyes Ya que María Era una abogada Está basada En religión Y vemos el contraste Y vemos El comentario social No es que Están malas Ninguna de las dos Pero cuando tú Basas Todo A tu alrededor En base a religión Y en que El señor va a proveer Y no se planifica Correctamente Y no hay unas leyes Es interesante Como la serie Plantea esto En estos dos episodios Cosa Que los creadores Creadores de la serie Elaborar un poco más En el podcast De la serie Que pueden escuchar En Spotify Yo escuché todos los episodios Del podcast Veía el episodio Y después escuchaba El episodio del podcast Dedicado al mismo Y pues Un gran insight Que te dan los creadores Sobre Los temas que se están hablando Y la producción Las actuaciones Las escenas Que Por qué las cambiaron Y eso Se los recomiendo En Spotify El podcast De The Last Us Que está Hosting By Troy Baker Quien sale en este episodio Como James Troy Baker Para el que no sepa Es el actor Que hace de Joel En los juegos Y no me refiero A solamente A su voz Que si la da Pero también actúa Porque estos juegos Fueron hechos Con motion capture Wow Yo había mencionado Que la tipa De episodio 4 y 5 Me recordaba A la de The Mist Esto Es The Mist Este personaje Inteligente Manipulador Adulador Que se sale Con la suya Que logra vencer A Ellie En el juego intelectual Logra Atraerla A él De cierta forma Y cuando se revela Lo que él quiere Probablemente Representa El episodio Más Espeluznante De la serie En cuanto a la connotación De verdad De los temas Que se están abordando En donde este tipo Era un maestro Que estaba Con niños Y niñas Y vemos que Es como Medio pedófilo Ellie trata De defender a Joel Es secuestrada Cuando encuentran a Joel Este tiene La suficientemente fuerza Para matar a las personas Y por fin vemos Al Joel Que todo el mundo Hablaba El Joel Que es Sanguinario Que puede ser Cruel Que puede ser Básicamente inhumano Porque cuando Tiene a los dos tipos Él pudo haber dejado A los dos tipos Vivos Pero no Los mata Y los remata Y entonces también Tenemos la escena De Ellie Cuando la sacan De la celda Improvisada Que ellos tienen En la cocina Y como ella mata A James Y después Como se enfrenta A David Y uno pensaría Que Joel Va a llegar A rescatarla Pero no Es ella misma Quien se defiende Y no permite Que David La viole Y lo mata Y lo mata Sanguinariamente Pero después Vemos el trauma Y esa es la última escena Cuando ella sale Del steakhouse Y Joel La encuentra Y está traumatizada Y asustada Y piensa que le van a hacer algo Y él la tranquiliza Y le dice que Él ve Y cuando le dice Baby girl Que es algo que él no decía Desde hace más de 20 años Con su hija Es poderoso Y el nivel de actuación Es súper poderoso Siento que la recuperación De Joel Pues fue Manejada con magia Del cine En donde apenas Se podía parar Y al final del episodio Pues él ya estaba Ayudando A Ellie A que caminara No es que él está En 100% Pero él estaba Bien chabado Siento que hubiera preferido Que este episodio Fueran dos En vez de ver El flashback De Left Behind Si alguna vez dudaste Que Velas Ruan Si iba a ser Una gran Ellie Este es el episodio Que va a aclarar Tus dudas Y te va a decir No Fue excelente casting Es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo gay Yo le voy a dar A episodio 8 When we are in need Una A Y llegamos al último episodio Episodio 9 Look for the light Que es un gran cierre Comienza con Ellie Con PTSD Y Joel intentando Llegar a donde ella Lo cual es un reverso De la relación de ellos dos Al principio era ella Quien estaba intentando Llegar a donde Joel Y ahora es al revés Después tenemos La magnífica escena De la jirafa Que utilizaron Una jirafa real Y esta es la madre Después tenemos Estos momentos Entre Joel y Ellie Tan puros Tan Sensible En donde Joel le revela Que fue él Quien se disparó En la cabeza Y falló Es algo que verdad Específicamente Se exploró Bastante en el episodio 3 En las escenas de ellos Y en donde Él le cuenta su historia Y Tenemos las actuaciones Y tenemos los diálogos Cuando él le dice Que no fue el tiempo Lo que él lo ayudó A sanar A mí siempre se me ha vuelto Los ojos Y ahora mismo Se me quebra un poco la voz Porque es el impacto De la de los Lo que él dice Y lo que eso representa Para él Y como ya lo entiende Y después se van a contar El chiste De Doc Jokes Y dos o tres segundos Después pues lo atacan Y pues se acabó El drama Otro episodio En donde no salen infectados Bueno mentira Salen infectados En un flashback Pero eso no lo voy a contar El flashback Es de la mamá De Ellie De Anna Cuando la parió Y aquí nos explican Como Ellie Es inmune A los hongos Y si bien en el episodio 8 Salió Troy Baker Que es el actor Que hace de Joel En los juegos En este episodio Sale Ashley Johnson Quien es Ellie En los videojuegos Es tan catártico Que ella Quien le dio vida Al personaje En los videojuegos En la serie Es la mamá de Ellie Y pues literalmente Que le da vida Al personaje Y pues Cuando Joel se levanta De la contusión Que tiene Y pues intenta Verla a Ellie Y le dicen que no Él se da cuenta Que básicamente La van a matar Y tenemos otro momento Perfectamente ejecutado En el juego Es gameplay Aquí es Un momento dramático En donde Joel Se pone en Terminator Mode Y decide rescatar a Ellie Y él está en la zona Y tenemos La música Del compositor De los juegos Esta versión Más lenta Más triste Hasta cierto punto Y cuando rescata A Ellie Pues después Marlene Lo enfrenta Y cabe destacar Que la tristeza Que hace de Marlene Es quien hace de Marlene En los juegos Excelente casting Y terminamos Con esta conversación Final entre Joel Y Ellie Y cuando finalmente Ellie le dice Es verdad Dime que es verdad Todo lo que me dijiste Sobre lo que pasó En los Firefly Y Joel le miente Y Ellie Se queda mirando Y le dice Como que Ok No es que la serie Está justificando Las acciones de Joel La serie lo que hizo Fue un gran trabajo En hacernos entender Por qué Joel Tomó esa decisión Y si bien Ellie También lo puede entender Él le quitó A Ellie La posibilidad De que Toda su vida Tuviera Un significado mayor Y pues la serie Termina En este punto Triste Hasta cierto punto Pero hablando De episodio 9 Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar Una A De las Osses Una de las mejores series Que he visto en mucho tiempo Y sin lugar a duda La mejor adaptación Live action De un videojuego El viaje emocional Entre Joel Y Ellie Captura lo que hizo El videojuego Tan impactante Hace una década Atrás Y eso es lo mejor Que tiene la serie Que no tienes que saber Nada del videojuego Vas a experimentar Esta historia Y estos personajes Y este mundo Y lo genial Que es Que básicamente La historia del juego Es tan buena Que vale la pena Ser compartida Para una mayor audiencia Dicho eso Si bien el viaje emocional Fue ejecutado virtualmente A la perfección La falta de infectados Especialmente Los últimos Cuatro episodios Hace que el viaje físico No se sienta Tan peligroso Como pudo ser Si ves esta historia Pensando que va a haber Una historia de horror Zombies Slash infectados Creo que te va a decepcionar Pero si eres capaz De aceptar esta historia Por lo que es Un drama Postapocalíptico Te la vas a disfrutar Un montón Porque fuera de los episodios Uno, dos y cinco Realmente No salen muchos infectados Creo que le faltó Un episodio Con muchos infectados Más Y ese pudo haber sido El episodio Siete Que como les dije Cuando estaba hablando De episodio ocho Me hubiera gustado Que fuera un episodio Dividido Y aquí pudiéramos ver Como en el videojuego Que David Y a Ellie Luchando Contra infectados Y eso pues Le hubiera dado Un mejor balance A la serie Tiene un filler Episode Que en verdad Eso le restó Un montón No al punto de decir Que es mala Pero si al punto de decir Cada vez que vea la serie Me voy a brincar Ese episodio Y eso representa Más de un 10% De la serie Porque solamente son Nueve episodios Dicho esto Esto es una gran historia Con elementos nuevos Que la diferencian del videojuego Y la hacen más accesible Al público regular Que ve serie Y película Gran elenco Excelentes actuaciones Libretos Valor de producción Dirección Hasta el episodio Más malo que tiene Que para mí Es el 7 Está bien ejecutado Simplemente Es un relleno Y Cuando tú dices Que tu peor episodio Es el 7 Que Para mí Una C plus Eso es lo peor que tiene Créeme que Vas muy bien Esto es una adaptación Que amo Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar Adilaza Us Temporada 1 Una B plus Pero Esta es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Además Voy a poner mi ranking De los episodios En la sección de comentarios Porque no tengo tiempo De hacer un video Así que Me gustaría que también Compartieras eso Nuevamente Si llegaste hasta aquí Y me puedes apoyar Con el hasho También voy a dejar el link De nuestro Patreon En la sección de comentarios Recuerda Si te gustó este video Suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!